Estamos en el metro de Pekín Parece muy lioso, pero no es menos lioso El metro es muy barato Ahí la presencia tiene menos fuerza 40 céntimos más o menos Está muy bien indicado Lo pone también en inglés Ahora tenemos que hacer transbordo a la línea 1 Estaríamos súper jodidos Pues vaya que nos vamos ¿Vamos bien no Javi? ¿Vale?